7 días para protegernos de todo mal Día 6 Mis hermanitos, estas oraciones son importantísimas porque mientras estemos en esta tierra debemos proteger todos nuestros bienes espirituales y materiales y que mejor que invocar la protección de Dios Él cuida de nosotros Dice la palabra de Dios que donde quiera que estemos si le invitamos para que Él sea nuestro protector nada nos pasará Podemos vivir tranquilos porque nada ni nadie puede hacer daño alguno Todo plan que venga en contra de nosotros la mano poderosa de Jesús hará retroceder todas esas fuerzas enemigas Con mucho amor y con esa fe profunda dispongámonos a hacer estas oraciones Salmo 121 Al contemplar las montañas me pregunto ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor Creador del cielo y de la tierra Nunca permitirá que resbales Nunca se dormirá el que te cuida No, Él nunca duerme Nunca duerme el que cuida de Israel El Señor es quien te cuida El Señor es quien te protege Quien está junto a ti para ayudarte El sol no te hará daño de día Ni la luna de noche El Señor te protege de todo peligro Él protege tu vida El Señor te protege en todos tus caminos Ahora y siempre Mis queridos hermanitos Yo quiero hacer énfasis especialmente En esta oración a la sangre de Cristo Porque la sangre de Jesús Tiene poder para liberar, para sanar Para limpiar nuestros pecados La sangre de Cristo tiene poder Para derrotar a Satanás La sangre de Cristo tiene poder Para protegernos de todo mal Y de todo peligro Así como en Egipto La sangre del Cordero Como Dios anunció a través del ángel Que sería la que iba a proteger Al pueblo de Israel Y todas las puertas Donde estuvieran Marcadas con la sangre del Cordero No les pasaría nada Pues hoy día Ya no es ese Cordero De ese tiempo Sino el verdadero Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por eso vamos a Tener en cuenta esta oración Para mantenernos protegidos De todo mal De todo peligro De toda acechanza del maligno Y digamos Oh querido Jesús Gracias por esa sangre Derramada en el Calvario Porque a través de esa sangre Tú nos limpiaste De toda mancha De todo pecado Por eso quiero Que Esa sangre se derrame Sobre todo mi ser Sobre mi corazón Para que quede limpio De toda maldad Como dice la palabra de Dios Para poder tener Esa comunicación directa Con el Creador Porque tú Jesús Nos presenta al Padre Para que Las puertas del cielo Se abran de par en par Y así Alcanzar Las bendiciones Anheladas Vas Hermanito, hermanita A presentar A presentar en este momento A todas tus inquietudes Todas Las situaciones Difíciles Que estés A En este instante Atravesando Entrega En oración Y vas A decir Oh querido Jesús Tú Que allí en el Calvario Derramaste tu sangre Para liberarme De toda Acechanza Del maligno Hoy te pido Que esa sangre Proteja Mis bienes Espirituales Y materiales Entrega Tus pertenencias Aquí en oración Entrega Toda Preocupación Que te esté robando La paz Oh sangre Oh sangre protectora Sangre sanadora Sangre liberadora Sangre redentora Aquí A los pies De tu cruz Quiero Que esa sangre Borra por todas Mis venas Para que sean Sanado De toda clase De enfermedades Entrega Tu enfermedad La que tú Consideres Que está Afectando Tu cuerpo Por esa sangre Que brotó De las distintas Heridas De tu cuerpo Quiero Que esas Llagas Sean colocadas En los distintos En los distintos órganos De mi cuerpo Para que recobre La salud Sello Con tu sangre Preciosa Mi cuerpo Que toda enfermedad Que toda enfermedad Sea destruida Por tu sangre Preciosa En este En este instante En este instante Quiero también Entregar Mi corazón Para que sea Limpiado Con tu poderosa Sangre Y coloco El sello De la sangre Que derramaste En la cruz Para que Nada ni nadie Pueda dañar Mis emociones Que mi corazón Quede limpio Para tener paz Para tener la seguridad Querido Jesús Que ya Nada ni nadie Puede hacerme daño Ni con actitudes Ni con palabras Porque el sello De tu sangre Me protege De todo De todo Plan que venga En contra Mía Para destruir Mis bienes Espirituales Y materiales Para destruir Mi paz Interior Para Desanimarme Por eso Me protejo Bajo tu sangre Preciosa Coloco el sello De tu sangre En mi familia En mi casa Que tu sangre Preciosa Proteja A mis hijos Lo sello Con esa bendita Sangre Poderosa Sello Mi presente Mi pasado Y mi futuro Para tener La certeza Que Todos mis sueños Planes Y proyectos Se realizarán Porque estoy Oculto Bajo tu sangre Poderosa Para que Mis bienes Tanto materiales Como espirituales Estén Estén Bajo la custodia De tu sangre Y así Puedan Andar seguro Donde quiera Que vaya Que tu sangre Preciosa Proteja Todos mis anhelos Que se realicen Porque La protección Tuya Es poderosa Esa sangre Liberadora Esa sangre Protectora Esa sangre Redentora Está cubriéndome De cabeza A pies Esa sangre Que vertió Desde La cruz Quiero 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 Que Me cura De adentro Afuera De afuera Adentro Para que Donde quiera Que vaya Ningún enemigo Pueda hacerme Daño Gracias Señor Querido Dios Tú dices En tu palabra En el Salmo 91 Que enviará A tus ángeles Para que Nos cuidan Y nos Protejan Donde quiera Que vayamos Que no Sobrevendrá Ningún mal Alguno Porque Estas fuerzas Que tú envías Del cielo Nos preservarán De los peligros De las acechanzas Del demonio Nos preservarán De toda Contaminación Que pueda Hacer daño Alguno En nuestra Vida personal Familiar O sobre Nuestros bienes Tanto espirituales Como materiales Por eso Quiero invitar A miles Y miles De ángeles Para que Descienda Donde quiera Que vaya Que la Artillería Del cielo Descienda Comandado Por San Miguel Arcángel Que es el Príncipe De los ejércitos Celestiales Para que Batallen En todo Momento Donde El Malhechor Quiera Poner Obstáculos Sobre Mis sueños Planes Y proyectos En este Instante Hermanito Hermanita Vas a Imaginarte Miles Y miles De ángeles Que descienden Al lugar De Donde Tú Trabajas Al lugar Donde Tú Vives Y vas A Imaginarte De Donde Quiera Que Vayas Miles Y miles De ángeles Están Acompañándote Por eso Vas a Decir Hoy Quiero Recibir Miles Y miles De ángeles Para que Me cuiden Y me Protejan Según La Promesa Que Tú Querido Dios Hace A Cada Uno De Tus Hijos Para Que Nada Ni Nadie Pueda Hacer Daño A Alguno Me Apropio De Esta Palabra Bendita Que Tú Nos Regalas Para Que Vivamos Tranquilos Seguros Como Dice Que Él Enviará Tus Ángeles Para Que Te Cuiden Y Te Protejan Donde Quiera Que Vaya Romanos 8 31 ¿Qué diremos Después De Todo Esto? Si Dios Está Con Nosotros ¿Quién Estará Contra Nosotros? Hechos 12 Del 6 Al 11 Y Y cuando Herodes Le Iba A Sacar Aquella Misma Noche Estaba Pedro Durmiendo Entre Dos Soldados Sujeto Con Dos Cadenas Y Los guardas Delante De la Puerta Custodiaban La Cárcel Y Aquí Que se Presentó Un Ángel Del Señor Y Una Luz Resplandeció En La Cárcel Y Tocando A Pedro En El Costado Le Despertó Diciendo Levántate Pronto Y Las Cadenas Se Le Cayeron De Las Manos Le Dijo El Ángel Cíñete Y Átate Las Sandalias Y Lo Hizo Así Y Le Dijo Envuélvete En Tu Manto Y Sígueme Y Saliendo Le Seguía Pero No Sabía Que Era Verdad Lo Que Hacía El Ángel Sino Que Pensaba Que Veía Una Visión Habiendo Pasado La Primera Y La Segunda Guardia Llegaron A La Puerta De Hierro Que Daba A La Ciudad La Cual Se Les Abrió Por Sí Misma Y Salidos Pasaron Una Calle Y Luego El Ángel Se Apartó De Él Entonces Pedro Volviendo En Sí Dijo Ahora Entiendo Verdaderamente Que El Señor Ha Enviado Su Ángel Y Me Ha Librado De La Mano De Herodes De Deuteronomio 28 7 El Señor Pondrá En Tus Manos A Tus Enemigos Cuando Te Ataquen Avanzarán Contra Ti En Formación Ordenada Pero Irán De Ti En Completo Desorden Mis Hermanitos Que Están Haciendo Estos Siete Días Para Acercar Las Bendiciones Porque La Verdad Hermanitos Que Es Que La Cerca Es Una Manera De Evitar Que Entre Cualquier Persona Extraña O Cualquier Enemigo A Hacer Daño Si Ya Quiere Decir Que Si Uno Cerca Por Ejemplo Un Lote Nadie Puede Adueñarse Si Entonces Hermanitos Dice La Palabra De Hoy Que Si Dios Está Con Nosotros Quien Contra Nosotros Nadie Hermanitos Nadie Porque Tú Tienes A Jesús Y Yo También Lo Tengo Podemos Estar Tranquilos Tranquilas Recordemos Que La Palabra Es Para Apropiarnos Hermanitos Apropiate Esta Promesa Hermanitos No Temas Porque Tú Estás Con Estos Siete Días Que Estás Haciendo Recibiendo Esa Palabra Esa Promesa Que Te Van A Ayudar El Señor Lo Que Dice Lo Cumple Entonces Aférrate De Estas Promesas Y No Dejes Pasar Un Solo Día De Estas Oraciones Porque Hermanitos Sería Como Si No Las Hace Completas Sería Como La Cerca Que Se Cae Uno De Los Palos Si Y Entonces Por Ahí Puede Entrar El Enemigo Hay Que Cercarlo Con Los Siete Días De Estas Oraciones Que Son Promesas Grandes Igualmente Hermanitos Nos Dice Hoy Como El Señor Mandó Un Ángel Para Sacar A Pedro De La Cárcel Y Ya Escucharon Ese Impresionante Testimonio Ese Impresionante Milagro Que Las Puertas Se Abrieron Las Rejas Hermanitos Quizás Tú Te Sientes Como En Una Cárcel Pero No Temas Porque Ya El Señor Te Va A Liberar Y Te Va A Proteger Donde Quiera Que Vayas Como Lo Hizo Con Pedro Ese Ángel Llegará Ahí Donde Tú Estás Para Sacarte Para Liberarte De Todas Las Ataduras Cadenas De Toda Esa Cárcel De Problemas Que Te Sientes Así Como Encarcelado El Señor Quiere Que Tú Salgas De Ahí Salgas Para Que Vivas En Bendición Y Te Alegres Igualmente Hermanitos Nos Habla La Última Palabra En Las Promesas De Hoy Porque Es Que Todos Estos Siete Días Son Puras Promesas Apropiémonos Ojalá Volvamos A escuchar Las Oraciones Anteriores Las Promesas Anteriores Repitamos Estos Siete Días Muchas Ves Recomendemos A otras Personas Porque Es Que Son Palabra Palabra La Palabra De Dios Sana Libera Y Transforma Hermanitos No Es Cualquier Oración Tenemos Como La Promesa De Hoy Que Así Venga Muchas Personas En Contra De Nosotros Muchas Fuerzas Del Mal Dice Que Huirán Huirán Así Vengan Desfilando El Uno Atacar El Otro Atacar Huirán Ellos Saldrán Por Otros Caminos Y No Podrán Hacernos Ningún Daño Así Que Hagamos La Oración De Protección Querido Señor Te Damos Gracias Por Esa Palabra De Hoy Porque Sabemos Que Tú Querido Señor Estás En Nosotros Y Nadie Podrá Derrotarnos Porque El Que Está En Nosotros Es Más Poderoso Que El Que Está En El Mundo Igualmente Señor Coloco En Esta Oración Las Dificultades Que Estoy Pasando No Sé De Pronto Me Parece Como Si Estuviera Sin Salida Como En Una Cárcel Pero Tú Vas A Enviar Ese Ángel Para Liberarme De Todas Esas Dificultades Y Creo En Tu Palabra Amado Señor Que Dice Que Si Así Vengan Muchos Dificultades Muchos Problemas Y Muchos Enemigos Para Destruir Mi Vida Para Arruinar Mis Emociones Para Hacerme En Dudar Tú Me Vas A Dar Benito Señor Esa Fuerza Y Esos Enemigos Huirán Así Vengan En Desfiles Problemas Tras Problemas Todos Esos Problemas Serán Derrotados Porque Tú Me Vas A Proteger Y Sacar Adelante Gracias Señor Hermanitos Recordemos Que Digámosle Oh Querida Madre Tú Que Con Tu Manto Precioso Nos Protege De La Mirada De Satanás Tú Que Eres La Enemiga Esas Fuerzas Del Mal Por Eso Queremos Acogernos Bajo Tu Manto Para Que Todo Plan Que Venga En Contra De Nosotros Tu Madre Santa Con Tu Pie Virginal Aplaste A Satanás Y Así Poder Tener Esa Seguridad De Tu Intercesión Tener La Seguridad Que Nada Ni Nadie Podrá Hacernos Daño Porque Bajo Ese Manto De Gracia Tú Nos Conservarás Todos Los Días De Nuestra Vida Por Eso Gracias Madre Santa Sabemos Que Tú Nos Tienes En Tu Corazón Y Así Podemos Tener Esa Alegría De Andar Donde Quiera Con Esa Gracia Divina Madre Santa De Protegernos De Todo Peligro Y De Toda Mancha Que Pueda Llegar A Nuestro Corazón Por Los Engaños De El Devorador Que Roba Las Bendiciones A Los Hijos De Dios Pero Tú Defiende Todas Nuestras Bendiciones Gracias María Santísima Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy El Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Envuélveme con tu presencia Lléname de ti Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Te invitamos mañana a que continúes haciendo el siguiente día de esta poderosa guía de oración Siete días Siete días Para protegernos De todo mal Mis hermanitos Que Se han dispuesto Durante estos siete días A recibir toda clase de bendiciones Especialmente La de protección Porque Porque cuando uno se siente protegido Anda tranquilo Y todo le sale bien Y que mejor Tener esa certeza De que la mano de Dios Va con nosotros Protegiéndonos Donde quiera que vayamos Y las promesas que nos Tiene día tras día Son Para ti Y para mí Creámosla Y nuestra vida Va a ser transformada Va a cambiar totalmente Por eso No te pierdas un solo día Y recomienda esto A muchas otras personas Porque Hoy día Vivimos Temerosos Por la inseguridad En todo sentido En el presente Inseguridad para el futuro En donde quiera que vayamos Pero con el Señor Andaremos firmes Felices Y Abriendo Caminos grandes De bendiciones De la mano De Dios Si tienen Hermanitos Algún comentario Que maravilla Porque nos apoyan Yo recomiendo este Pero tú puedes colocar El que consideren Y esto nos ayuda A estimular Cada día A subir más Y más videos Porque son muchos Los videos Que diariamente El Señor Tiene para ti Y para mí A través de nuestro canal YouTube Fundación Casa Adoración María Inmaculada Para que tú Encuentres la respuesta A la solución En cualquier circunstancia De tu vida Ahí En nuestro canal Hay diferentes Videos Que te pueden ayudar Tanto para tu crecimiento Espiritual Como para la necesidad En el momento Bueno Puede ser esta frasecita Para el comentario Señor Sé Que tú me proteges Ahora Y siempre Tu mano Está sobre mí Hermanitos Comparta esta experiencia De estas oraciones Para que Tu familia Tus amigos También Puedan andar seguros Donde quiera que vaya Porque la mano de Dios Estará sobre ellos Y si tienen alguna Petición especial Pueden enviárnosla A este Número O este whatsapp Si hermanitos Aquí el ministerio de intercesión Estamos orando Todos los días Por tus necesidades El número es 322-273-1502 O al correo electrónico Fucumin Arroba Gmail Punto com Dar un me gusta A la manita izquierda Mis hermanitos Ojalá Te vuelvas Multiplicador Comparta Todos los videos Que tenemos En nuestro canal Y así Vamos a ver La gloria de Dios El mundo entero Conocerá Quien es Jesús De Nazaret Y lo que Él hace Y las promesas De Dios Se cumplirán En tu vida Y en la mía Los dejo Con esta hermosa Canción Del Padre Juan Andrés Barrera Igualmente Dar un me gusta En la manita izquierda Suscribirse Si no lo han hecho Mis hermanitos Tenemos Todos los días Las buenas noches Con Jesús Para que tengan Un sueño restaurador Y también Los evangelios A través de la palabra Que da vida Y muchos videos más Así que Entra a nuestro canal Y te harás parte De nuestra familia María Inmaculada Casa de Oración Los quiero mucho Mis hermanitos Reciban un abrazo De mi parte Cuenten con mis Oraciones Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Envuélveme Con tu presencia Amáme 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 Cúbreme Con tu presencia Amáme Y lléname Amáme De ti Amáme 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 de ti vuélveme con tu presencia llámame Señor cúbreme con tu presencia y lléname de ti